de tus hijos. Mira, este, yo... ¿Vivirías en tu casa? Sí, que es la casa de todos los que nos están viendo. Ya la vamos a presentar. Sí. Vimos ahí a... Sí. Ah, bueno, Javier me hizo una entrevista. Ya ven que... Sí, ya lo vamos a presentar. Anduve revisando los cajones. Sí. Hay muchos, este, mitos, ¿no? Este, y desinformación. Pero si vives ahí, si vives ahí, imagínate los vecinos de... vecinos del presidente. Porque se piensa que... Y la calle está chiquita. Que vivo en una mansión, ¿no? Este, colmado de... Pero no sería medio... medio complicado. Entonces, invitamos... Invitamos a Javier. Sí, hay eso. Ahora sí que entraste hasta... Muchísimas gracias. Hasta la cocina. Y este... Y nos sentimos muy bien ahí. Ahí vivimos porque estábamos en Heriberto Fría, en la colonia Benito Juárez, en la delegación Benito Juárez. Pero Jesús está estudiando. Jesús, tu hijo pequeño. Sí. Está estudiando el quinto año de primaria. En el mario. Y vive... Digo, y la escuela está a dos, tres cuadras de la casa. Entonces, vamos a vivir ahí hasta mediados del 2019. Porque él está terminando el quinto grado. Va a terminar el sexto ahí. Y luego ya se cambia. Y luego sí nos vamos a cambiar. Sí. ¿A dónde? A un lugar... A un lugar más cercano al Palacio Nacional. Porque voy a estar... En el centro. Lo más cercano al Palacio Nacional. Vamos a rentar una casa. Porque voy a estar todos los días en Palacio, desde las seis de la mañana, recibiendo el reporte de seguridad, el parte de seguridad. ¿Qué te parece si nos visitas de nuevo? Porque ese es un...